Buenos días a todos. La verdad es que en este formato que hemos hecho tan diferente, es decir, dos mesas de debate en la que yo podría suscribir cada uno con sus matices, pero las aportaciones de todos, la presentación del plan sociolaboral, pues a mí casi me quedaría decir que gracias a los que están hoy aquí, a todos ustedes, y gracias a los que han participado. Bueno, pero creo que debo de ser por lo menos más explícita. Podría, como digo, suscribir todas y cada una de las palabras que ha dicho la consejera, hoy más que nunca, consejera de Igualdad de Oportunidades y Familia. A veces acortamos los nombres y decimos consejería de Familia, que bien dicho está, pero en este caso estamos hablando de igualdad de oportunidades, que es algo todavía mucho más importante. Como decía la consejera, yo tengo pues varias obligaciones para estar hoy aquí. La primera, porque el presidente Herrera tenía previsto estar, era uno de los, bueno, pues de las agendas que tenía inamovibles, ser el quien clausurara esta presentación del plan sociolaboral, y por razones que se pueden ustedes imaginar de última hora, pues no ha podido ser. Y más y menos un día en el que muchos miembros del Gobierno regional y muchos de los que están aquí saben que tenemos una compañera que está pasando un mal momento, ha fallecido el marido de la consejera de Economía y Hacienda, y hoy pues tenemos todos medio corazoncito allí con ella y con su hija, pero tenemos que seguir trabajando. Y, lógicamente, el presidente Herrera también estará con ella, y tendrán que entender que sea yo quien clausure. Pero también decía la consejera que es que a mí me entra en el sueldo. En esa parte de vicepresidencia no solamente es sustituir al presidente, sino también esa parte de coordinar políticas sociales y coordinar diálogo social. Y si de algo se ha hablado hoy aquí es de eso, de políticas sociales y de diálogo social. Por eso, cuatro mínimas reflexiones voy a intentar compartir con ustedes. La primera, voy a ser también un poco reiterativa, porque todos ustedes lo saben, pero creo que en momentos de incertidumbre o en momentos políticamente complejos hay que recordarlo. Y es qué papel tenemos las comunidades autónomas en políticas sociales en el más amplio sentido. Es decir, en políticas sanitarias, educativas, servicios sociales y de empleo, que yo siempre digo que ese es el cuarto pilar de la política social y que a veces lo excluimos. ¿Qué papel tenemos las comunidades autónomas? Pues miren, lo tenemos todo. Es decir, las comunidades autónomas, independientemente de que algunas puedan tener otros intereses, llámense independentistas o otro tipo de aspiraciones, en la mayor parte de las comunidades autónomas y desde luego en Castilla y León, la razón de ser de la comunidad autónoma es el ejercicio de esas políticas sociales. Es algo que Herrera ha denominado el autonomismo útil, porque estamos convencidos de que las políticas sanitarias, educativas, sociales y de empleo se hacen mejor desde cerca. No quiere decir que no recibamos fondos y transferencias finalistas del Estado, pero las decisiones las tomamos aquí. Y siempre nosotros, quienes vivimos en esta comunidad, creo que sabremos mejor dónde tenemos que hacer un centro de salud, dónde tenemos que hacer un hospital, dónde tiene que ir un instituto de enseñanza secundaria o dónde tiene que haber un centro de mayores o un centro de día. Por tanto, ese papel prioritario de las comunidades autónomas en las políticas sociales, yo creo que hay que reivindicarlo. Y en este Castilla y León nos podemos sentir orgullosos. Castilla y León llevan muchos años trabajando y de hecho es una de las comunidades más respetadas en este sentido. Vuelvo a decir que hay otras que tienen otros intereses, pero nosotros, y no voy a hablar ni de barómetros ni de índices de satisfacción, porque todos son mejorables, pero lo que sí es cierto es que yo creo que nos hemos hecho respetar porque se ha trabajado. Y es porque se ha trabajado con un modelo propio, un modelo en el que desde el principio nos hemos encontrado con una red del tercer sector o con una red de entidades sociales, llamémoslo como queramos, que se ha integrado y que ha colaborado mano a mano con el Gobierno regional. Esto, que nos lo encontramos ya hace muchos años, pues nos ha permitido tener un modelo singular, diferente al de otras comunidades, pero desde luego que nosotros defendemos un modelo de colaboración público-privada, pero en esa parte de la privada que no es privatización, que se decía aquí, sino privada porque son entidades implicadas. Y ese modelo singular de Castilla y León, desde luego tenemos que mantenerlo. Es un, como digo, es una de las partes positivas y ahí tenemos que estar, pero no nos podemos quedar ahí y tenemos que trabajar además de este modelo hacia una sociedad. Es decir, no se trata de un modelo de servicios sociales, sino de una sociedad, valga la redundancia, social. Cuando digo social es cohesionada, una sociedad inclusiva, una sociedad que no deje de lado a nadie, que de alguna forma facilite ese gran principio que decía de la Consejería de la Igualdad de Oportunidades, que lo lleva la Consejería de Familia, pero lo tendríamos que llevar todo el gobierno y así lo hacemos habitualmente, y que permita, como digo, desarrollar a todas y cada una de las personas. Evitar la exclusión. Es algo tan fácil de decir y tan complejo de hacer, pero ser una sociedad inclusiva es tener planes y actuaciones específicas, como la que se ha presentado hoy, para que todo el mundo tenga su hueco. Y Máxime, cuando estamos hablando, aquí decimos personas más vulnerables, colectivos más vulnerables, llamémoslo como queramos. Pero eso es un concepto muy genérico y desgraciadamente, como decía el Secretario General de Comisiones Obreras, cada vez más amplio. Porque en ese colectivo vulnerable tenemos no solamente las personas con otras capacidades, tenemos también las mujeres, que afortunadamente hemos mejorado, pero todavía somos un colectivo que sufre discriminación. Tenemos, no digo ya las mujeres que son víctimas de violencia, pero también tenemos esas minorías étnicas o colectivos nuevos, el parado de larga duración. Ese es un colectivo nuevo. Y ese es un colectivo que muchas veces, precisamente por esa condición de larga duración, está más desmotivado. Pues también tendremos que trabajar en esa parte. Y aquí se ha dicho, la mejor forma de integración es el empleo. Habrá que hacer otras cosas. Pero nuestra sociedad no puede ser una sociedad puramente asistencial. Eso no es nuestra tarea. Nuestra tarea es que la asistencia se dé por hecha. La asistencia es absolutamente inamovible, pero nuestra tarea es ser más proactivos para que esa sociedad, como digo, sea una sociedad de verdad inclusiva y de todos. Y aquí, ayer recibíamos noticias, cuando hablamos del empleo, que creo que es la mayor preocupación de todos, noticias positivas. Los datos, dentro de esos 200.000 que se citaban aquí, pues bueno, vemos que van mejorando, muy poquito a poco van mejorando. Tenemos una buena noticia, como puede ser el tercer plan industrial de Renault, que no afecta solamente a Valladolid y Palencia, sino al conjunto de la comunidad, que hay muchas empresas que dependen de él. Y que aquí los sindicatos y la empresa han trabajado duramente para llegar a ese acuerdo. Y esas noticias, pues son muy positivas, pero son para el concepto general, podríamos decir, para el común de los mortales. Nosotros queremos personalizar, es decir, no nos valen las buenas noticias si no tienen esa parte personal, esa parte que ayude a quienes más lo necesitan. Y en esa parte de personalizar las políticas activas de empleo, y ya es lo último que voy a decir, estamos todos. Todos los que, de alguna forma, habéis participado en la elaboración de este plan sociolaboral. Todos los que podéis, a partir de ahora, como decía la consejera, a través del Gobierno abierto, incluir aquellos aspectos que se nos hayan podido olvidar o hayamos omitido, o estén infravalorados. Durante el tiempo de desarrollo también se seguirá trabajando. Es decir, aquí no hay nada que sea permanente. La sociedad nuestra es demasiado voluble como para que un plan nos dure muchos años. Nos tiene que durar el tiempo que tenga valor y, a partir de entonces, seguir modificándolo. Y eso es de todos. Y cuando digo todos, tengo que hacer una especial mención, aunque ya se haya dicho aquí, en este caso, al diálogo social. Aquí también hacemos lo mismo. Hablamos de la estrategia regional, de la segunda estrategia, la llamamos de empleo. Nos quedamos ahí, y esa estrategia de empleo no. Empleo, formación profesional, prevención de riesgos, igualdad de oportunidades, conciliación, etcétera, etcétera. Pero, es más, quiero resaltar otro de los matices que se ha dicho aquí. El diálogo social en Castilla y León ha ido mucho más allá del empleo. Es decir, empezó ahí y la primera estrategia tenía más carga, podríamos decir, en el empleo, pero fue adaptándose a las necesidades sociales. Y por eso ahí, cuando se habla de empleo, se habla de renta garantizada de ciudadanía. Cuando se habla de empleo, se habla también de personas con otras capacidades. Cuando se habla de empleo, se incluyen todas estas situaciones de mayor vulnerabilidad, sea por las razones que sea. Y por eso, yo no solamente le doy las gracias a quienes forman parte de este diálogo social, sino que las propias entidades sociales quiero que os sentáis representadas en ese diálogo social. Y en la forma en la que podáis trasladarla, o en la forma en la que nos lo podáis trasladar directamente, hablemos de un diálogo social mucho más amplio. Pero, insisto, creo que tenéis buenos defensores. De hecho, a veces les decimos a los sindicatos que se extralimitan de lo que es su tarea, pero que hacen lo que tienen que hacer, que es hacer sociedad. Por eso, simplemente dar hoy las gracias a todos. Creo que este plan para nosotros nos hace pasar de un concepto transversal a un concepto integral. Y además, sobre todo, decir que las administraciones, nuestra tarea no es legislar. Si legislar, legislamos mucho. Y Castilla y León fue de las primeras comunidades que tuvo una ley de igualdad de oportunidades de la mujer, una ley de atención a las personas con discapacidad, de las primeras en dependencia, de su ley de servicios sociales. Es decir, no es legislar. Es escuchar a la sociedad y llevarlo a cabo. Y por eso, en ese paso, de ser algo transversal a ser algo integral, necesitamos que todos los que estáis aquí sigáis de nuestra mano. De nuestra mano o de la mano de quien represente al Gobierno de Castilla y León. No estoy personalizando. Por tanto, entre todos, haremos que Castilla y León, y lo digo de verdad con orgullo, cuando vamos a algún foro en España, en servicios sociales, de verdad que podemos presumir de haber hecho las cosas razonablemente bien. Y eso es gracias a todos. Buenas tardes. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.